¡Suscríbete! Los personajes que fueron en la saga de Zamas, apartirle la madre a Zamas. Me falta Zeno Zama, ¿no? Que fue el que le apartó la madre completa a Zamas. Sí, sí, sí. Pero, técnicamente, mi equipo está conformado así. Ok, el mío es... Ah, y los hermanos Gohan Goten porque, pues, técnico, ¿no? Ok. Y ya. Yo, curiosamente, me estoy llevando un equipo como más bien de parejas. Como Boyack Full Power con Boyack LR, Cell LR con Cell Tech. Entonces, pues, nomás, así como de, ah, no mames. Hace mucho no los uso, güey. Entonces, pues, también verlos en un equipo de 120 es como divertido. O mínimo eso pensamos. Ahorita, pum, nosotros morimos. Ah, bueno. Este video nunca saldrá a la luz. Así, así. Nos llevamos un Kamehameha, chingas, güey. A la verga, güey, sí. Pero, pues, miren, empezamos en el evento contra Zamasu de Intelecto. Está muy sencillo. No, no, no debe haber problema de que pase en esa parte. Aparte tienes al Troncimai, hijo de puta, güey. Sí. Eso está chido. Sí es un LR que me serviría mucho. Es un LR muy padre, verdad. Un LR. Un LR. 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 Pero, pues, bueno. A ver qué sucede. A ver qué sucede. Este. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo va todo? ¿Cómo pinta la vida? ¿Cómo va? ¿Cómo va? Está cagado ese tipo de equipos. Si les gusta, por favor, déjenlo en los comentarios. Por favor. O me pueden hacer super ataque con desventaja, güey. A un support que no tiene defensa, güey. Ah, 747. Está bien, güey. ¿A quién se lo hicieron? A Majin Buu. A Kid Buu de físico. Ya. Después, en el siguiente stage, van contra Samas y Goku Black Rose. Samas es Agility, Goku Black Rose es Strength. No está muy difícil, tampoco. Sí, no. No, la verdad tampoco. Uy, nomás ves Freezer se transforma. Hace años no veo esa pinche transformación. El Freezer Tech. Ah, ya. Aquí Goku y Vegeta se transforman, ¿no? Porque son supers. A ver. Super chimones. He dicho. Super chingones. Super chingones. Este, luego vamos contra Samas y Fusionado. Ya cuando se pone acá bien, bien vergas. De, ah, ja, ja. Nadie puede ganar mi Kiko. O en Calle O'Key le empieza a partir la madre, güey. Como debió de haber pasado en la película. ¿En la serie? Sí. En el anime. Sí. Pero bueno. Ya no vas a decir nada. Esta animación me encantó. Sí, la animación está bien, bien divertida. Porque aparte viene del manga. O sea, esto debió de haber salido de, en el anime, pero no salió por culeros. Porque ya había pendejos en esa saga. Correcto. Saga de Géminis. Pero en esa saga justo sí sale, en el anime de entrada sale, este, Vegeta rojo. Ajá. Vegeta rojo. Vegeta dios, pues. Ajá. Sí, el rojo, el rojo. Este, y aparte sale esa animación de ataque que está de poca madre. Y es como de, rey, qué bueno que la incorporaron. Se rifaron. Y, este, pues, pues sí, o sea, eso me dio mucho gusto. Qué bueno. Yo ahorita, pues bueno, Trunks y Mike, en el futuro, como lo hicieron en el futuro, ¿no? Están partiendo la mano de aquí a... a Samas. Sí. ¿No? Sí. ¿No es un evento complicado, muchachos? No. Digo, si se les complica, avísenos y les echemos la mano. No pasa nada. O no. O no. O tal vez sí. O sí. Ay, mira, se va a posicionar el amigo Samaso. A ver. Eh, reguilete. Está chida la transformación. ¿No la había visto? Está chida, me gusta. Me gusta, me gusta. Un poco como homosexual el... Ah, siempre, güey. Siempre, siempre. Los dos, ¿no? Siempre han sido... Muy. Bastante... Muy narcisos, más bien. No, como que es como, ah, sí, te amo. Oh, sí, yo también a ti, güey. Porque tú y yo somos uno mismo. Ajá, y es como... Y todos, o sea, sí, son el mismo. Pero, que maman. Pero... Y... Ah, la verdad, güey. ¿Te bajó fuerte? Yes, 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 no. O sea, ya saben que de 120 para adelante da como lo mismo, en general. Porque, pues, ya todo el daño es lo mismo, güey. Ah, chido, güey. Y mi Voyag Rainbow, güey, haciendo un millón, güey. Escuta. Cuando en esas épocas era un chingo, güey. Uta, no, no, no. Un millón. Y el Zamasu, con solo Big Ball Ball, millón cuatrocientos. Y, digo, el amigo tiene un camino. Entonces, está chido, güey. O sea, sí, sí pega bien ese güey. Y aparte, sí, Lee está en 120. Entonces, no está como en su potencial más chingón. ¿No está en su potencial más chingón? No. Eso es peligroso. ¿No? ¿Qué? ¿Qué? ¿Nani? ¿Nani? Muchachos, tengo una gran incógnita para ustedes. Yo te quiero decirles. Recomiéndenme un gran anime, güey. Yo quiero que me digan qué opinan del intro que usamos para los videos de Sansella. ¿Les gustó? ¿Les parece acorde? Sí, 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 sí. Que el caliente con los... Caléntame con tu cosmo. Yo no estoy helado, puto. Yo no estoy helado. De hecho, sí. No. Siempre tienes problemas. Por eso siempre usas gabardinas de así. Sí, pero... Siempre tienes frío. Pero eso no implica... Te voy a calentar con mi cosmo. Eso no implica que tenga frío ahorita. Ah, vaya, vaya. Y luego, el último viene con un brazote. Es como Hellboy. Sí, o sea, sí es como Hellboy. Sí, sí, sí. Este... Pero... Ah, bueno, yo algo importante voy a hacer dos. Dos o tres superataques en ese estado. Entonces tengan un poquito de cuidado. Un estado alcohólico en el que se encuentre. El mejor equipo. Este... Pero... Ah, y aparte se cura. Claro. Entonces sí, sí, sí. Sí viene con todo el muchacho. El niñote este. Veanlo. Pero... Veanlo. Con un Asensu BIM deberíamos estar Gucci. En ese sentido. Y... Y algo les iba a comentar. Ah, lo de los animes. No he visto un buen anime hace mucho tiempo, güey. O sea, no quiero algo... Para que me entiendan y que no se quejen. Yo ya estoy hasta la madre de los shonen. Salvo Dragon Ball. En ese aspecto. Porque me gusta Dragon Ball. Pero... Ya estoy hasta la madre de Boruto. Apenas después de 140 episodios la agarraron del pedo, güey. ¿Sabes cómo empezó otra vez Boruto a generar así todo chingón? Porque me tiró a Naruto, güey. Y me tiró a narco de Naruto, güey. Entonces es como... Ah, ok. Este... Qué raro, güey. Pues sí. Ah, claro. Porque Boruto iba a ser lo mismo que Naruto. Ah, no. Sí, sí, sí. O sea... Entonces... Eh. O sea, ahí como que más o menos la veo. Yo-Yo's Bizarre Adventure no me gusta desde la cuarta temporada. Este... No sé. ¿Nunca hiciste Boku no Hero Academia? No me gusta... Es que es lo mismo que Naruto. Es lo mismo que One Piece. Es lo mismo que... Sí, el Shonen, ¿no? Exacto. Es como de... Ya no quiero esa mierda. Ah, bueno. Ve gente ahí y ya. Ah, bueno. Eso no lo he explorado, güey. Pero en lugar... For research purposes, ¿sabes? Sí, sí, sí. Para investigar nada más, güey. Sí. No, pero... Para ustedes, si no saben qué es hentai, hentai es un tipo de animación japonesa muy... Muy guapa. Exquisita. Es... Es... Es un gusto verla. Nutritiva. Es divertido verla. Es un gusto. Hace que crezca algo en ti. Aprendes mucho culturalmente del lenguaje de Japón. Sí. Y hay cosas que crecen en ti mientras ves el anime. Ok. Que... 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 Sí. Veanlo, muchachos. Busquen hentai. En Google. También busquen blue waffle. No. No. No seas así, mamón. No seas así. Todos pasamos por eso, güey. No, no, no. Bueno, busquen two girls one cup. Ah, esos momentos. Muchachos, a ver, quiero que nos dejen en los comentarios ese tipo de contenido que ustedes sepan, así como de... No, no, mami. Busca blue waffle, que es impersonal, ¿no? Busca two girls one cup, güey. No, no, mami. Busca... Pain Olympics, güey. Oh, Dios mío. Sí. Oh, Dios mío, indeed, güey. El dolor. Muchachos, yo solamente les quiero decir que me parece algo impactante lo que está sucediendo hoy en día. ¿Qué sucede hoy en día? Cuéntame. Que nos tienen abandonados con Dragon Ball, güey. ¿Quién? Funimation. Pues sí. Pues eso ha pasado también, ¿no? Quiero no, quiero no. Pero sí, pero antes yo pensé que ya había terminado y se había acabado. Correcto. Y ya, se acabó. No, ya, no hay más. Sí. De pronto así como una ova por ahí, una ova por acá. Ah, qué padre, ¿no? Vamos a recordar a Dragon Ball. De pronto salía con One Piece y con... Y con Torico. Torico, sí. ¿No? Ah, qué padre, güey. Y de pronto... Otra saga, sí. Llegó... Llegaron dos películas y las noticias de una nueva serie. Bastante culeras, es decir, en las películas, en animación. Y entonces dije, ¡guau! Luego llegó la serie. Luego llegó otra nueva película. Sí. Y dijeron que ya venía la nueva serie. Sí. Eso sí, pero se hubieran dicho Dragon Ball Super, ahí termina el arco, ya, se acabó, Dragon Ball, nada más, y ya, ¿no? Te quedas, ok. Ya se acabó. Lo estoy yo esperando a que se haga la nueva serie. Y se están tardando los putos, ¿no? Pues sí, así pasa. Pero, eventualmente va a salir una nueva saga. Que eso es algo bueno. Otra, un poco, si está, meh, o sea, está de huevo en la neta. Pero bueno, muchachos, pues... Ya acabaste, por fin. Estos fueron los eventos de Zamasu, respectivamente. Esperemos que les haya gustado el video. No se les olvide de darle like, suscribirse, compartir y comentar. Y chicos, a pesar de que ya no nos salga nada de los Zamas Pokémon, puto Doca, como siempre, ¡ahorren piedras! Adiós.